Ok, estamos en el ejercicio 2 de la actividad 1 de la vía pedagógica de Rehan, dice, escribe la forma de nombrar las siguientes líneas, entonces nos aparecen unas figuras de este tipo y pues bueno, está muy sencillo este, súper, súper rápido, esto de aquí es una recta, es una recta AB, ok, y lo podemos representar también de esta manera, así una línea recta en la parte de arriba y le ponemos AB, el siguiente, este de aquí es un segmento, un segmento es una sección de una línea recta, entonces eso tendríamos segmento, segmento AB, ok, y luego, luego el siguiente de aquí tenemos BA, ajá, y este, pues bueno, también podríamos llamarlo segmento AB, preferentemente, preferentemente lo llamamos segmento AB, pero no está mal que nosotros le pongamos BA, también le podríamos poner BA, ¿sale?, porque, este, pues bueno, preferentemente lo hacemos eso por estética, ¿no?, porque vamos a un orden alfabético, pero, efectivamente le podemos llamar segmento BA, este también incluso podría ser segmento BA, pero sin embargo, bueno, aquí sí queda un poquito más claro que es conveniente llamarlo segmento AB, y eso sería todo de esta actividad número, de esta decisión número 2.